Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo, porque entre la plaga de lesiones que tenemos y esta noticia que os voy a contar ahora mismo, vamos apañados. Y pensábamos que el último traidor iba a ser Luis Figo, con esa apuñalada por las espaldas de todos los culés del mundo, fichando por el Real Madrid. Pues al parecer estamos equivocados, si pensamos eso, porque todo pinta y todo parece que va a haber otro traidor en nuestro querido Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante acaba de informar que un crack del Barcelona y uno de los que más cobran, está negociando en estos momentos para fichar con nuestro máximo rival, el Real Madrid de Florentino Pérez. Ese crack es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé. La misma fuente asegura que su agente Sissoko, aparte de negociar con el PSG y la Juventus, también está negociando con el Real Madrid de Florentino Pérez para cerrar su fichaje por el club blanco para las próximas cuatro temporadas. Yo la verdad, cuando he conocido esta noticia, me he quedado de piedra. Sigue demostrando Dembélé ser un auténtico desagradecido con nuestro querido Barcelona. Y yo creo que Dembélé no debe seguir con su actitud y la actitud de su agente, no tiene que seguir ni un minuto más en nuestro querido Barça. Y debe ser vendido en este mes de enero. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a salir de esta y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.